El narcotráfico en el mundo es uno de los negocios ilícitos que mueve mayor cantidad de dinero y delitos violentos asociados. Es por esto que en 1964, la Policía de Investigaciones de Chile crea el primer equipo investigativo especializado de Sudamérica en el combate al tráfico de drogas, constituyéndose así la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, la que hasta hoy ha incautado más de 18 toneladas de drogas y enfrenta diversos desafíos. Yo experimento hoy día el máximo honor de dirigir esta área especializada. Efectivamente, hoy nos encontramos en una etapa de cambios, de grandes desafíos, de definiciones, con especial énfasis en lo que se refiere a la macrozona norte, que involucra a la 15ª, 1ª y 2ª regiones del país, porque conforme nos señalan nuestras estadísticas y nuestros análisis, sigue siendo la mayor preocupación y la zona de mayor relevancia y de mayor preponderancia de ingreso de droga al país. Con el avance de la tecnología y la evolución del delito, los oficiales especializados en el área antinarcóticos deben estar altamente capacitados para enfrentar los nuevos desafíos. En esta línea, se crea el equipo de Frontera Norte, dando respuesta a las dinámicas necesidades que surgen en nuestra principal puerta de entrada norte, labor que se realiza de manera coordinada con el Ministerio Público. Es un trabajo que se está llevando a cabo bajo un posicionamiento estratégico, bajo mucho policionamiento, que es este análisis e inteligencia criminal que estamos haciendo nosotros en la zona norte. Se identifica la Policía de Investigaciones con el trabajo antidrogas, del cual yo también tuve la oportunidad de ser uno de sus miembros, por allá por los años 90. Por lo tanto, me llena mucho de orgullo, felicito a la gente, quienes se sacrifican, quienes ponen el esfuerzo día a día en pos del combate al delito, en pos del combate a la delincuencia y especialmente en esta área que provoca mucho daño, mucho trastorno a la población. El trabajo comprometido y profesional que realizan los más de mil hombres y mujeres que integran la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado se une al propósito de seguir cumpliendo objetivos y aumentando la eficacia en el quehacer policial con la tarea de brindar seguridad y justicia a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!